Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El comisionado Alfredo Castillo abanderó este martes a la Delegación Mexicana de Natación y Nado Sincronizado, conformada por 41 personas con capacidades diferentes, que participarán en el séptimo campeonato mundial y de competencia internacional de natación para personas con síndrome de Down 2014. Este evento, que engalanará la capital michoacana, contará con la participación de más de 250 nadadores con síndrome de Down de 28 países. Estamos hablando de 28 países, 28 países hermanos que se encuentran aquí, aquí con nosotros, que van a dar un total de 250 nadadores, 600 personas participando, entre delegados, jueces, oficiales. Un impacto de 2.700 personas y tres nadadores michoacanos, aparte de los 41 mexicanos. A todos los recibiremos con el gran afecto y reconocimiento que les tenemos por su ejemplo de vida, por su alegría, por su determinación y todas las enseñanzas que nos dan. El certamen se llevará a cabo del 7 al 15 de noviembre en la Unidad Deportiva Morelos Indeco de Morelia. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.